Bueno, ya estamos de regreso a nuestro segmento del tiempo, comenzando con las condiciones actuales, 76 aquí en Corpus Christi, humedad bastante baja, registrando solamente un 54%, echándole un vistazo a las temperaturas actuales a lo largo de la región. Estamos viendo que, bueno, se mantienen en el rango de los 70, 77 para lo que es Rockport, al igual que King, los 76 para Robstam. Para esta noche, otra noche fresca, más bien templada, con una temperatura mínima de 69 grados, no tan frío como la noche de ayer. El viento ligero del sureste de entre 6 a 12 millas por hora, cielos mayormente nublados, nuevamente como menciono, una temperatura templada para el día de mañana, una temperatura máxima de 79 grados, mayormente soleado y un poquito ya más cálido, pero va a ser otro día bastante agradable, como hemos estado viendo estos últimos días, los vientos del este sureste de entre 10 a 20 millas por hora. Y bueno, pues si a usted le gusta salir a caminar en la mañana, 59, eso de las 7, 75 para el mediodía, 77 para las 5 de la tarde. Y en su pronóstico extendido de 7 días, le cuento que el viernes, sábado, vamos a estar viendo temperaturas mínimas, solamente lo que es el viernes en los 50, más que ya para el sábado y el domingo, vamos a estar registrando temperaturas un poquito ya más cálidas, manteniéndose las altas, manteniéndose las temperaturas máximas en el rango de los 80, más sin embargo, no descartamos la posibilidad de lluvia aislada para lo que es el sábado, domingo y el lunes. Esas temperaturas mínimas manteniéndose en el rango de los 70 para lo que es el domingo y también para el lunes del martes de la semana entrante, prácticamente para la semana entrante vamos a estar viendo temperaturas ya un poquito más cálidas para esta temporada, más comunes como para esta temporada, como pueden observar, 89 para lo que es el martes y unas temperaturas mínimas de 68, 86 para el miércoles, 87 para el jueves. Así que realmente un panorama bastante agradable en torno a estas temperaturas, nuevamente le menciono que el fin de semana se espera lluvia aislada, pero pues no mucho, no vamos a estar viendo, va a ser un poquito nada más y esas temperaturas mínimas para mañana, 58, así que mañana vamos a terminar esta semana laboral con temperaturas frescas.